No, no, no se rinde nadie, en esta tierra no se rinde nadie No, no, no se rinde nadie, en esta tierra no se rinde Mariposa, flor sin par, mujer que es sencilla y sol va sembrando comprensión Para exigir tu lugar, es duro tu batallar, pues la mente no es maleable Pero cuando el viento arde, amenazando tu tribu Miliciano es el abrigo, ya lo vi, de amor con que cubres todo Miliciano son tus ojos, tu espejo, tu tocador Eres mariposa, flor, disparando al enemigo, compañera Eres mariposa, flor, disparando al enemigo, así dice mi sol No, no, no se rinde nadie, en esta tierra no se rinde nadie No, no, no se rinde nadie, en esta tierra no señor A lo más sobre la frente, las manos del escolar Saludan el despertar de una estrella que se mece Grisa ingenua que enardece, la rabia del poderoso Dedo nuclear impetuoso, amenazando la historia Y miliciano es la victoria de cada curso escolar La libreta, el manual, maestros y pizarrón Niño que es un cañón, con pañoleta y cantar y elegido El niño que es un cañón, con pañoleta y cantar y así dice mi sol No se rinde nadie, en esta tierra no se rinde nadie No se rinde nadie, en esta tierra no se rinde nadie La misión de Che era de los primeros tiempos de la región, y la misión era de unirnos. Y por supuesto, además tenía un lugar teniente que estaba trabajando en la música. Bueno, fíjense, el trabajo que pasó en Che para llegar a Santa Clara fue así. Porque si Camilo se da cuenta, se los están esperando. Entonces, el Che se tuvo que enfrentar a todos los emboscajes del Camilo para llegar a Santa Clara. Pero el Camilo logró atrapar a un oficial, y ese oficial le dijo dónde estaba. Entonces, Camilo hizo el viaje. Sabroso. El Che se tuvo que hacer una, otra, otra, otra. Entonces, era muy loco. Muy astuto. Sí, era muy astuto. Era un de ríos muy astuto. Y entonces, cuando llegan, cuando ya utilizan todo, que lograban eso, entonces empiezan a ayudar a la tecnología de todos los lugares que fueron tomados. Sí. Cuando llegan, era el Che por un lado y Camilo por el otro. Entonces, cuando él toma allá Guajai, que es la ciudad más grande que tenía allá, cuando llegan en aquel momento, es decir, la ría en aquel momento, ya era un impacto duro. Así, como que se empieza a tambalear. Y entonces, el Che decide, y el venir de la ría Santa Clara, que tenía en ese momento, el tercer vio del cuartelante de la isla. El Batista, tratando de proteger la ciudad, hace dos cosas. Primero, venga bombardeos a la ciudad, y manda el tren de un lado. El tren de un lado. Cuando el Che se entera que viene el tren, porque se conoce. Es decir, se hace un trabajo de la... La fría del tercer junio, que estaba en el taller donde se prepara el tren, le logran enviarle al Che los detalles de la escritura, cuáles eran las debilidades. Y por eso el Che decide descarrilarlo, que es que va mejor para él. Sí, porque estaba limpado y... Ah, me señalaba, pero todavía no había manera de entrarle. Sí. Pero, pero, no tanto bien le decían, esto es un monje. No se estaba. Detenerlo en un lugar, que era lo mismo. Tratar de pararlo, y que ellos empiezan a acompañar y que los otros se quedan solos. Se quedan solos. Claro, darle candela. Tratar de que... Y entonces ya después que tomas, imagínate, ese tren traía... El armamento que no tenía la guerrilla. Claro. Toda la estrategia era para... O sea, ahora viene el tren. ¿En qué momento de escabilar? ¿Dónde poner? Porque pusieron explosivos, seguramente. No, no, no. Con un escabilar. Con un tractor. El Che sal mandó a buscar una bulldozer. Bulldozer. Caterpillar. De una de las entidades americanas que había aquí, en la zona. Y la trajeron. ¿Y qué hizo? Levantó la línea. Claro. Le entró con el bulldozer y la dejó barató. Y entonces se cayó. El tren se descarregló. Se descarregló. No fue una explosión. El tren... No había línea. El tren se descarregló. No. Después lo... Pero además fue en un lugar donde no había... No había visibilidad para... Es decir, porque venía una... Una curva. Una recta y entraba una curva. No. ¿Sabes lo que vas a salir? No. ¿Y cómo sabía el Che cuando iba a pasar el tren? No. Porque tenía la información de la salida a partir de las células clandestinas de... 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 De La Habana. Él supo la hora en que salía, cómo venía, la cantidad de abones que traía, todo. Él lo sabía todo ya cuando... Un trabajo inteligente. Sí, sí, sí. Ya cuando el tren llegó aquí a Santa Clara, ya estaba preparado para... Ya estaba cocinado. Ya estaba cocinado. Ellos venían a... 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 aşa... Y después de estar 24 horas combatiendo, sobrevivió una sola, y fue la... Fue la mujer que estaba además, embarazada... Y de... Que reuse. Que... muy guapo, muy valiente. Y después que ya no se quedaron sin mal, no pudieron seguir combatiendo, que salieron vivos y los agribiaron a balazo de la cama. Entonces ella, como era mujer, le perdonó la vida. Pero es que yo no te cuento la historia de ella. Y de las suspiras de la corona, libremos a las rieves, que hay en las lindas, al fin y al ya, que hay en el té. Pulvericemos el marco de los marcos, con un abrazo fraterno, abril y grande. Pulvericemos el marco de los marcos, con un beso maravilloso, en un puente de paz. Dejemos que florezcan, las flores en los colines, que caen las miras, las liras italianas. Alegres las jubias bailan sobre las lucias y los escudos lo cubran a las portuguesas. Alegres las jubias bailan sobre las lucias y los escudos lo cubran a las portuguesas. Con la primavera en las ventanas y en los labios. Bolivia ven a ver el alba que se tira, priscina y divina como una estrella digna. Alba en Caracas, Alba en La Paz, Alba en Oso. En Managua y La Habana, y también mañana, y también mañana. Se afirá la cortina y entrará el sol cantando por América Latina, la espada que camina. Ven a ver el alba. Ven a ver el alba. Ven a ver el alba. Bolivia ven a ver. Bolivia ven a ver. Puso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los sacheros Los obreros Cuando tenga la tierra Te lo juro semilla Que la vida Será un dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré Cantaré Cuando tenga la tierra Le daré a las estrellas Astronauta De trigales Luna nueva Cuando tenga la tierra Formaré con los grillos Una orquesta Donde canten Los que piensan Cuando tenga la tierra Se lo juro semilla Se murió antes del triunfo Si no tiene grados ninguno Porque fue soldado Que era un dulce racimo Que el mar de las uvas Está desesperado Este murió en el 93 Este era sargento Digo teniente Y después fue teniente coronel Murió en el 93 Murió en el 93 O sea que él vivió el triunfo Si Alberto Utrana del Toro Murió en el 98 Era sargento Y murió como capitán En el 98 En el 96 Te vas a dar una cuenta de algo Por ejemplo Son... No muchos Normalmente aquí Usted ha agregado No es de grabación Dejaré con mis lágrimas Todas los goles de la lástima Y por fin te veré Campesinos 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 Váyame mirando noche Que nos acostamos Para ser contigo Con el igual Te lo quiero enseñar Y murió hace poco Si murió Ajá Con la luna de Arrasillo Y saldrá vaciando Los altos Desde el silencio Y los altos Ese es el pacto Si esto vive Ese es el pacto Que une A todas las fuerzas revolucionarias En el escambray Unir es la palabra De donde justo estamos dispuestos A vencer o morir El pacto del Pedrero 1 de diciembre del 1958 El pacto del Comand Pueñ Puig El pacto del Pus Mariano Deja In Raisa Él Subtitul Unir 1 Dejú El pacto del Vig El pacto del Vig El pacto del Vig Deja Nació en el 20 y murió en el 2009. Eugenio Armando Acosta Cordero. Él llegó a ser vicepresidente de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea. ¿Pero él era el líder entonces del Partido Comunista? No, era uno de los líderes, pero era el líder aquí en el centro de la INE. Era como un delegado del Partido Comunista en el centro de la INE. ¿Primero le hicieron un año antes del grupo? No, un mes. Un mes. Se llegó a esta región como en noviembre principio. Y se empezó a reunir con todas. Hasta que ya el 1º de diciembre no daban impacto y a partir de ahí se desataron todas las acciones. Es decir, todas esas acciones de tu vehículo ocurrieron en un mes. Todas esas acciones que tuviste ahí, todo eso fue en un mes. Todas esas acciones que tuviste ahí, todo eso fue en un mes. Todas esas acciones que tuviste ahí, todo eso fue en un mes. Todas esas acciones que tuviste ahí, todo eso fue en un mes. Todas esas acciones que tuviste ahí, todo eso fue en un mes. Todas esas acciones que tuviste ahí, todo eso fue en un mes. Todas esas acciones que tuviste ahí, todo eso fue en un mes. Todas esas acciones que tuviste ahí, todo eso fue en un mes. Todas esas acciones que tuviste ahí, todo eso fue en un mes. Tu espejo, tu tocador, eres mariposa flor, disparando al enemigo, compañera, eres mariposa flor, disparando al enemigo, así dice mi sol. No, no, no se rinde nadie, en esta tierra no se rinde nadie, no, 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 no se rinde nadie, en esta tierra no, señor. Palomas sobre la frente, las manos del escolar, saludan el despertar de una estrella que se mece. Vista ingenua que enardece, la rabia del poderoso, dedo nuclear impetuoso, amenazando la historia y milicianas la victoria. De cada curso escolar, la libreta, el manual, maestros y pisarrón. El niño que es un cañón, con pañoleta y cantar, y así dice mi sol. No, no, no se rinde nadie, en esta tierra no se rinde nadie, no, 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 no se rinde nadie, en esta tierra no se rinde nadie. No hay mar que esconda sus peces, el trigo es pan en la aurora, no hay hambre que no se rinde nadie. Si hay fragua trabajadora, odio irracional y cruel, odio de las tempestades para comer libertades, me tienes que fenecer. Pero muerte puede ser, oígalo bien, milicianas y señor, no te asombres, porque en esta tierra de hombres, hasta la muerte comprende. Que la vida se le pierde, oígalo bien, compay, si te permite vencer. Que la vida se le pierde, sí señor, oígalo bien, si te permite vencer, y así dice mi sol. No, no, no se rinde nadie, en esta tierra no se rinde nadie, no, 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 no se rinde nadie, en esta tierra no se rinde nadie. Nosotras expresémonos besos. Cantando pan va el machete, que surca el aire veloz, para derramar la flor. De este tiempo que nos crece, pero si el viento enfurece Y pretende sin razón, tragarse el pan y el amor Que con el sudor se cuece, mi liciano es el machete La caña del bolivín, el guajiro, el guajiro que mambí De este tiempo vivo, y que lo sepa el enemigo Oígalo bien, el miedo no pone aquí, no señor Que lo sepa el enemigo, oígalo bien El miedo no pone aquí, dice mi señor No, no, no se rinde nadie, ella está bien, no se rinde nadie No, no, no se rinde nadie, ella está bien, no señor No, no se rinde nadie, ella está bien, no señor Que lo sepa el enemigo, oígalo bien El miedo no pone aquí, no se rinde nadie, ella está bien, no se rinde nadie Y ella está bien, no se rinde nadie, ella está bien, no se rinde nadie No, no se rinde nadie, ella está bien, no se rinde nadie No, no se rinde nadie, ella está bien, no se rinde nadie No, no se rinde nadie, ella está bien, no se rinde nadie La guerra en el Paraguay, negro, cante de creación Sin patria y sin libertad El negro quiere vivir, y está obligado a matar El llanto se le secó, esclavo de Portugal La vida y la libertad La guerra en el Paraguay, no se rinde nadie El horizonte gris, de muerte en el Paraguay Al fin terminó el horror, y crece un cielo de paz Cruzaste amigo el tambor, cruza el río Paraná Herida barca de luz, que hay cielo donde soñar La vida y la libertad La guerra en el Paraguay 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 Gracias por ver el video.